Para que lo bailes y cantes junto conmigo La música listo, nuevamente presente en producciones Sososomi A principios de amar, después yo me alejé Porque conocí una chica que me quiere de verdad A principios de amar, después yo me alejé Porque conocí una chica que me quiere de verdad Ella es tan hermosa y tan linda de verdad Con sus ojos verdes claros me enloquece mi pasión Ella es tan hermosa y tan linda de verdad Con sus ojos verdes claros me enloquece mi pasión A principios de amar, después yo me alejé Porque conocí una chica que me quiere de verdad A principios de amar, después yo me alejé Porque conocí una chica que me quiere de verdad Ella es tan hermosa y tan linda de verdad Con sus ojos verdes claros me enloquece mi pasión Ella es tan hermosa y tan linda de verdad Con sus ojos verdes claros me enloquece mi pasión Ella es tan hermosa y tan linda de verdad Ahora estoy perdido, perdido por su amor Si un día ya me dejes yo me muero de dolor Ahora estoy perdido, perdido por su amor Si un día ya me dejes yo me muero de dolor Ahora estoy perdido, perdido por su amor Si un día ya me dejes yo me muero de dolor Ahora estoy perdido, perdido por su amor Si un día ya me dejes yo me muero de dolor Marta el ritmo y la música Junto a producciones Sobi, Sobi, Sobi